Mis amados hermanos, queridas hermanas, amigos, amigas, bienvenidos a su tiempo devocional de la Biblia para todos. Primeramente queremos agradecer al Señor por su vida, por su familia, su ministerio. Quiero también decirle que hemos estado orando por estas cosas que son importantes también para nosotros en cuanto al ministerio de la Soma Visión. Pero también agradecerle por sus contribuciones constantes a este precioso canal, ya que esto permite que nosotros podamos continuar expandiendo el mensaje de la palabra a todo lugar. Hemos llegado, mis queridos hermanos, en segundo lugar al capítulo número 28 y final del Libro de los Hechos. Qué maravilla, qué gozo, felicitaciones a usted también que ha permanecido junto a nosotros durante todo este recorrido. Y ahora vamos a finalizar un libro más. Realmente es una gran bendición, hermanos, pues hay algo más que hemos aprendido del Señor. A manera de introducción, Pablo, en este capítulo 28, se encuentra junto a más de 400 hombres. Es lo que nos dice el texto bíblico, el Libro de Hechos. En nuestro anterior programa, junto con ellos, estos hombres habían o estaban en un barco. Recuerde que Pablo está siendo llevado desde Jerusalén hacia Roma, siendo esclavo. Y bueno, va a ser ajuzgado por César en ese lugar. Algo que va sucediendo es que en medio del camino, pues el tiempo no ayuda a que ellos vayan llegando hacia Roma y van a encallar en ciertos lugares. Lo que sucede también es que al momento de que estas personas quieren escaparse, las personas, estos prisioneros en este barco, recuerde que es un barco de prisioneros, pues se decide de otra manera matar a los prisioneros. Sin embargo, el apóstol Pablo, en medio de su guía, de su consejo, y también del amor que hasta cierto punto Dios había puesto en julio por causa de Pablo. O sea, póngase a pensar, porque aquí hay un gran oficial romano, sin embargo, él no decide matar a la gente por causa del apóstol Pablo. Es muy interesante cómo Dios aún guarda la vida de otras personas por causa de sus amados, de sus amadas. Bueno, así que llegamos al punto. Ha habido un naufrago en este punto. Nafragaron a julio, este oficial romano, junto con todos esos esclavos, y entre ellos el apóstol Pablo. Lo proponemos a mirar ahora en el capítulo 28, en su primera parte, que es lo que sucede a continuación. Cuando estuvimos a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Estaba lloviendo y hacía frío, pero la gente que vivía allí fue muy amable. Nos hicieron una fogata y nos recibieron a todos. Pablo recogió unos palos y los estaba poniendo en la fogata cuando una serpiente salió por el calor y lo mordió en la mano. Los de la isla vieron a la serpiente colgando de la mano de Pablo y dijeron, Este hombre debe ser un asesino. No murió en el mar, pero la justicia divina no lo deja vivir. Pero Pablo lanzó la serpiente al fuego y a él no le pasó nada. Ellos esperaban que se hinchara o cayera muerto, pero después de esperar mucho vieron que no le pasó nada. Así que cambiaron de opinión y empezaron a decir que Pablo era un dios. Cerca de allí había unos terrenos que pertenecían a Publio, el funcionario romano más importante de la isla. Él nos recibió en su casa, fue muy amable y nos quedamos allí tres días. El papá de Publio estaba muy enfermo de fiebre y desentería. Pablo fue a visitarlo, oró por él y después de imponerle las manos quedó sano. Cuando esto ocurrió, vinieron todos los enfermos de la isla y Pablo también lo sanó. La gente de la isla nos atendió muy bien y nos dieron todo lo necesario para el viaje. Mis amados hermanos, continuamos con este cuarto viaje misionero del apóstol Pablo. Permítanos mencionarlo de esta manera. Pues, digamos, no podemos dejar de ver que la misión de Dios con Pablo no termina. Aunque él está prisionero ahora, está junto a 400 hombres que son esclavos del Imperio Romano. Está junto a un oficial romano de gran prevalencia. La prevalencia y ahora van a ir a la casa de otro hombre muy reconocido por el Imperio Romano. Y de hecho, este hombre lo recibe en su casa. Hermanos, o sea, cuando miramos esta realidad, yo no puedo dejar de percibir la mano de Dios, la soberanía de Dios en medio de todo este proceso. Como le había dicho, algunos teólogos, sobre todo del área liberal, consideran que Pablo se equivocó en su llamado. Que esto que está sucediendo es porque Pablo no debió bajar a Jerusalén o hasta cierto punto Pablo no debió apelar a César, debió permitir que le juzguen en ese momento. Pero hermanos, nada escapa a la mano de nuestro soberano Dios. Nada está para él a tomarle así de improviso como que se le escapó a Dios. No hay nada en el mundo que pueda escapar de la soberana mano de Dios y de su voluntad aplicada en todo sentido. Ahora, es otra de las cosas que nosotros debemos también tener en nuestra mente. No quiere decir que entonces somos robots que estamos de ahí. No, cada una de las cosas tiene su sentido. De hecho, miremos que aunque Pablo les exhortó a estas personas que no salgan de esta isla porque van a encallar, no hicieron caso y se dio al encallamiento. O sea, hay una realidad también en medio de todo este proceso, pero Dios habla cerca del propósito de Pablo en ese barco y también con todos los que estaban en ese momento. Qué maravillosa la manera en la que Lucas nos expresa ese cuidado, esa manera en la que Dios continúa haciendo su obra, aun a pesar de que ahora Pablo está esclavo o está siendo prisionero, más que esclavo, perdón la palabra. Ahora, llegamos a la casa de este hombre llamado Publio, este funcionario muy importante, y uno diría, bueno, ese es un lugar que definitivamente jamás podría llegar Pablo en su circunstancia de ahora, Lucas tampoco, pero así es el Señor, tiene un lugar especial preparado para el apóstol en ese lugar, junto con él a todas las personas. Y lo más importante y lo más relevante es que hay un testimonio más para compartir de Cristo. Hermanos, a veces nosotros pensamos que las circunstancias sean difíciles o buenas, son porque nosotros somos bonitos o somos malos, pero nos olvidamos que el plan de Dios está detrás de todas aquellas realidades. Esta circunstancia para las personas pudo haber sido de maldición, o sea, para estas personas pudo haber sido incluso el mismo hecho de que esta serpiente muerda al apóstol. Pablo nos habla acerca de que, bueno, este hombre es un pecador, como Jonás, recuerda, cuando Jonás se subió a huyendo de la voluntad del Señor, camino a Tarso, lo que sucede es algo similar ahora, pero no es alguien que está malo en ese barco, hermanos. Qué bendición tener una persona como Pablo en la familia. Qué bendición tener una persona como Pablo en la iglesia. Qué bendición tener una persona como Pablo en el trabajo, en las circunstancias difíciles que no están dentro de la iglesia, hermanos, porque eso representa bendición. Cómo traen a estas personas a los enfermos para que el apóstol Pablo los sane por el poder del Señor. Es impresionante cómo Dios obra en su testimonio a una pesar de estas realidades. Hermanos, no dejemos de predicar aún en medio de las más tristes penurias que vivamos, no dejemos de ver la mano del Señor. Aún en medio de las alegrías más grandes que tengamos, no dejemos de dar un testimonio pleno del Señor. Concluyo con la realidad en la mordida del apóstol Pablo, de esta serpiente que la gente dijo, uy, este debe haber sido tal cosa. Hay mucha gente que quizás pueda expresar sus maneras apresuradas quizás de juzgar a las personas, sobre todo al cristiano, cuando pasa por diferentes realidades difíciles. Pero una vez más, el mensaje del testimonio del poder de Dios está en la vida de Pablo y es una muestra más de Dios permitiendo compartir ese testimonio al apóstol Pablo, a todos aquellos que estuvieron junto con él. Hermanos, qué maravilloso ser un personaje como el apóstol, el mismo Dios que estuvo en el apóstol, es el mismo Dios que está en nosotros, pero no siempre nosotros dejamos que nos use como lo hizo el apóstol Pablo. Recuerde, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya él no piensa en su propia realidad, está pensando en la realidad de otras personas y es lo que realmente la iglesia debería hacer. Que el Señor le bendiga, si Dios permite. Nos miraremos en una próxima oportunidad para finalizar este capítulo 28 del libro de Hechos, pero también para agradecer al Señor por toda su gracia durante este tiempo. El Señor le bendiga grandemente. Nos miraremos en una próxima oportunidad. El Señor le bendiga grandemente.